Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la intervención del diputado José Carlos Toledo Medina, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Carlos Toledo Medina. Muy buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación, público que el día hoy nos acompañan. Con su permiso, diputado presidente. En esta tercera sesión ordinaria del periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y como representante de los quintanarruenses, en nombre y representación de mis compañeras y compañeros diputados, que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, hago uso de esta máxima tribuna. Ya que el día de hoy, el titular del Poder Ejecutivo, Roberto Borja Angulo, cumple con el mandato constitucional al presentar su quinto informe de gobierno, ante la representación popular en un acto público que sin duda fortalece la democracia y la rendición de cuentas, permitiendo consolidar y fortaleciendo las políticas y acciones en beneficio de Quintana Roo. El Partido Verde Ecologista tiene principios rectores y temas que nos preocupan, siendo el tema del medio ambiente uno de los principales. Es por ello que reconocemos que se han desarrollado en esta materia durante la gestión del licenciado Roberto Borja Angulo, en el sexenio como fueron. La reforma de ley del bienestar animal, donde a partir de esta administración ya es un delito y penado el maltrato animal. El programa Reciclando Basura por Alimentos, el cual ya se replica en 100 estados de la República, en el Estado, a partir de 2012, se canjearon 23.221 toneladas de desechos inorgánicos por productos alimenticios. Acciones del gobierno federal y estatal para manejar la población de tortugas marinas, que logran la liberación de 59.643 crías durante el 2015. La planta de separación de residuos urbanos en Benito Juárez, con el apoyo de la iniciativa privada. Asimismo, del 36% del territorio del Estado, que alberga 25 áreas naturales protegidas, 15 decretadas por la Federación y 10 por el Estado, se han enfocado en la política pública de protección de especies en riesgo o en peligro de extinción en 1.500.000 hectáreas de ecosistema en lagunas costeras, arrecifes, dunas, selvas baja y mediana. El fomento del proceso autorregulador de la auditoría ambiental de carácter voluntario, a través de la promoción y la aplicación de incentivos fiscales a los productores, empresas u organizaciones que permitan a dichos procesos, en que estén interesadas, la obtención del distintivo Quintana Roo Verde. Hay cosas buenas que no se dicen. Hoy, los diputados del Partido de Herde estamos para trabajar en conjunto, sin colores partidistas, con apego a derecho. Venimos a este Congreso a derribar muros y a construir puentes que nos permitan dar resultados, siempre en beneficio a los quintanarruenses. Nuestros proyectos serán apoyando el diálogo y no la confrontación, pero, de igual manera, pedimos respeto a nuestro trabajo y a los derechos políticos, que hoy son una responsabilidad que el pueblo nos ha confiado. Los cinco integrantes de la bancada tenemos el compromiso con los quintanarruenses que nos brindaron su confianza en las urnas y en las elecciones del 5 de junio. Para hacer su voz en la legislatura, cada uno de nosotros nos debemos a ellos. Y, por igual modo, la sociedad quintanarruense será vigilante de los resultados que entreguemos en su momento como legislatura. Dialoguemos. Hagamos de la política un arte que tenga resonancia en todos los que amamos esta tierra. Ustedes y nosotros estamos llamados a construir una nueva generación del cómo se debe construir para que gane nuestro pueblo. Es por ello que nos encontramos abiertos al diálogo y al trabajo en equipo. Aquí, en esta Cámara, no debe de pervalecer la arrogancia y, ni mucho menos, sentirnos vencedores o vencidos. Ese será un pensamiento mediocre. Respetamos sus opiniones. Unas las compartimos y otras definitivamente las reprobamos. Nadie gana si continuamos con esas actitudes que solo son mediáticas y protagonistas. Como pares, respetemos. Como bancada, parlemos, hablemos, discutamos y pongámonos a trabajar. Ese debe ser nuestro llamado en este lugar, la Casa de los Quintanarruenses, nuestra casa. El Poder Legislativo tiene la obligación y la ética política para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Congreso con observaciones y reclamos justos. En lo que respecta a la opinión que vertimos en la fracción del Partido Verde, puntualizamos que la realizaremos de una manera responsable y respetuosa, donde señalaremos los aciertos, como también los desaciertos de la Administración, pero además construyendo en las políticas públicas para que éstas sean en beneficio de nuestros hermanos quintanarruenses. Eso es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado.